Así es amigos, ya tengo por fin a Galant de 6 estrellas Y las imágenes que acaban de ver a continuación, bueno hace un ratito Es algo que se nos ocurrió en el directo de la maratón que estaba haciendo el día de ayer De la camada de la rompetronos en vivo Estaba jugando ya 10 horas en directo y al final dije, mejor la hago en dos partes Posiblemente la parte 2 del directo, desde el gran maestro hasta el can superior Lo voy a hacer el día de hoy en la noche o tal vez mañana, ok? Porque estoy muy cansado la verdad Y bueno, este Galant es de la cuenta de un cliente Que abrió cristales por Galant y lo consiguió de 6, mucha suerte la verdad Y bueno, ya leí las habilidades, ya lo probé, ya sé cómo jugar con él Y me he dado cuenta que este personaje es bastante bueno Me ha sorprendido mucho, mucho Y bueno, Galant para ser atacante no ocupa la duplica, ok? Y tampoco ocupa sinergias La duplica lo que le da es esta habilidad singular Que básicamente todo lo que dice ahí es para ser un defensor más fuerte, ok? Aparte Galant también tiene inmunidades como por ejemplo Inmunidad al destino sellado y la anulación Y también tiene Dren a poderes, quema poderes, bloquea poderes y bloqueo superataques Tiene una inmunidad a todo eso O sea, básicamente Dr. Doom contra Galant No sirve tanto, ¿me entiendes? Y bueno, a ver, vamos con una pelea Usando a Galant de 6, rango 3 Sin suicidas, sin potenciales, sin nada literal Para que ustedes puedan ver cómo es el personaje tal cual Y después ya lo vamos a probar en su máximo potencial En contenido complicado Y pues ya, vamos a darle a ver qué tal Básicamente el estilo de juego de Galant Es dar combos de 3, como Corvus, ok? Golpe medio, débil, medio ¿Por qué? Porque con los combos vamos a ir ganando mejoras Y cuando ganamos mejoras Vamos a ganar más De las cargas que se llaman Cargas de masa planetaria, ok? Esas cargas nos van a ayudar bastante para el daño de Galant Pueden llegar a ser un máximo de 999, ok? Entonces, mientras más cargas tengamos de estas Más daño vamos a hacer La rotación con Galant Básicamente es lanzar especial número 1 Dos veces Después golpe fuerte Y finalmente otro especial número 1 O especial número 2 O sea, es bastante sencillo de ocupar Lo que te recomienda es lanzar tu especial Número 1 Justamente cuando tengas Casi dos barras de poder O una barra y media de poder Después otra vez Hacemos lo mismo Ahí está Hasta llegar a casi dos barras de poder, ok? Porque la idea es ganar más cargas De masa planetaria Ahí está Otro especial número 2 Y ahora sí lo que sigue Es hacer justamente esto Mira Voy acá, normal Y Doy un golpe fuerte Al cargar golpe fuerte Voy a ganar cosecha planetaria Galant se volverá impala... ¿Qué me pasa con la L? Impalable Y voy a decir Galant es imparable Regenera vida Y sus superataques se vuelven Inbloqueables Ojo Tus superataques se vuelven Inbloqueables Eso de acá es perfecto Porque es un Inbloqueable permanente Para los superataques Entonces Una vez que tengamos La cosecha planetaria Vamos a lanzar Especial número 1, ok? Mira 135.000 de daño directo Te hice cuenta Y apenas voy 37 golpes O sea, galán para peleas cortas Va a ser demasiado, demasiado bueno Entonces acá Para matar a este soldado del invierno Básicamente tendría que hacer otra vez Lo mismo Ahí está Especial número 1 otra vez Pero en esta ocasión Vamos a llegar a 999 cargas Para que ustedes puedan ver Cómo es el daño máximo, ok? Ahí está Bueno, ahí me confundí un poco Tengo que llegar casi a 2 barras de poder Para aprovechar más el tiempo de las furias Porque El especial 1 te da 4 furias, ok? De hecho, me doy cuenta Que este gameplay de galán Es de los mejores explicados Porque Creo que cualquiera va a entender, ¿no? La explicación es muy sencilla La que estoy dando Y pues sí, amigos Este permanente está muy bueno Me gusta bastante En animaciones En habilidades Lo veo buen atacante Y buen defensor Con la duplica, ojo Así que totalmente recomendado Para que vayan por él en arenas O también para que lo consigan En los que salen destacados Que saldrá dentro de 3 o 4 meses, ok? El de Quicksilver La verdad que están muy, muy buenos Ahí está 820 cargas ya Con un especial 1 más llegamos Ahí está 920 cargas 920 cargas Ven para acá Y ya tenemos A ver Listo Acá hacemos un golpe fuerte Especial número 1 Y hacemos un total de 173 mil De daño Hemos derrotado al soldado El invierno En 111 golpes Básicamente En 100 golpes Está bajando 500 mil de vida Para que te des una idea Ok Y bueno amigos Ahora sí Vamos a probarlo En contenido complicado Y tú miras ¿Dónde lo vas a probar? Ok Fíjense que Vamos a probarlo Directamente en el guantelete Del gran maestro Ok Y de acá les aviso Si este video Llega a 500 likes Este domingo Este fin de semana O sea De acá en 2 días Haría un directo De Galán Versus el guantelete Del gran maestro O sea Te imaginas a Galán Versus Thanos Naimeles Un especial 3 De Galán Contra ese Thanos Uff Sería espectacular Y también Si es que este video Llega a 1000 likes Voy a hacer otro directo De Galán Versus Laberinto de leyendas Ok Igualmente No crean que me he olvidado Del video anterior De Galán Donde Abrí que sales por él También he comprado la oferta Así que también se viene Una apertura pronto Por él Y en otro video Ok Igualmente ya tienen Lo que querían Un gameplay de Galán Y pues a ver Para este guantelete Del gran maestro Nada más voy a hacer 3 o 4 peleas Pero quiero enseñarles La parte O bueno Una de las habilidades Más importantes De Galán Que es el tema De las cargas Persistentes Y las sinergias Ok Básicamente Lo que hace Apocalipsis Con los jinetes Pero para los heraldos De la batalla De superhéroes Ok O de Galactus A ver Vamos a darle con Cósmico Raider Que es el que más importa Probar Y bueno Vamos a llevar Por ejemplo Apocalipsis Vamos a llevar Acá una sinergia De él Y vamos a llevar A ver Aquí más A ver Déjame elegirme Elegirme equipo Ok Voy con este equipo ¿Por qué? Porque lamentablemente Galán Contra Dr. Doom No puede Fíjate que fue algo Que no me gustó Y que me sorprendió De hecho Porque Galán No es de tamaño XL ¿No? Es gigante Literal Es de tamaño L Y mira Apocalipsis Bueno es un poco más alto ¿No? Pero igual Yo quisiera que Galán Sea XL Pero no lo es Entonces Galán Al ser de tamaño L Por el nodo de acá No es tan bueno Igualmente voy a hacer Una pelea Para que ustedes puedan ver La habilidad que tiene él De ser inmune A la anulación Y al renodo de poder ¿Ok? Básicamente lo que Quiero que vean Es cuando yo tenga mejoras Ahí está Tengo dos mejoras Tres, cuatro, cinco Me dejo golpear Y mira sale inmune Inmune, inmune Dejo que me golpee Para que me robe poder Ahí está Y pues te das cuenta De que no sirve tanto Doctor Doom ¿No? Entonces yo considero Que Galán Sería un buen defensor En nodos Donde tenga bastante acopio E imbloqueable Y pues ya Vamos a reiniciar el camino Y esta pelea Contra Doctor Doom La voy a hacer Con Apocalipsis ¿Ok? Con Apocalipsis Pero obviamente No la voy a mostrar En este video Porque si no El video se hace muy largo Directamente Les mostraré la pelea Contra Terrax Usando a Galán Para que puedan ver Que tan fuerte es un Galán ¿No? Listo amigos Ya derrotamos Al Doctor Doom Con Apocalipsis De casi 200 golpes No creí que iba a tardar Tanto Perdón Y bueno Llegamos al Terrax Son de las peleas Más complicadas De la línea 1 Y bueno amigos También quería mencionarles De que estamos Actualmente pasando El guantelete De Gran Maestro Por un precio De 99 dólares Básicamente La mitad De lo que cobré Hace tiempo Y los prismas La verdad Están muy buenos Para el gasto De runas Que tenemos Que gastamos Entre 400 A 500 runas Sin almacén Obviamente con almacén No se gasta casi nada Y los primos Son muy muy decentes A mi consideración Igualmente Todas las contrataciones Los Ay Dios Que me pasa hoy día Estoy muy Muy malo con la R Todas las contrataciones Son por la Qué terrible Son por Whatsapp Ya listo Este Y también tenemos Una promo del acto 6 Y el acto 7 Una pasada Por esos precios Por 50% De descuento Igualmente Tenemos otra promoción Extra Que a los clientes Que nos pidan El acto 6 Y el acto 7 Una pasada O sea Las dos misiones El guantelete Lo dejamos a 50 O sea La mitad de precio Ok Y pues ya amigos Vamos a darle Ahora si Con el Galarmesí Al Terrax Ok En esa pelea Si me voy a potenciar Un poquitino más Más que todo El tema de la vida Porque esa pelea Si es muy Muy dura Recuerden de que El Terrax Tiene 100% De acopio de poder O sea Es una locura Y pues ya Vamos a ver Que onda Vamos a ver Que onda Ok Galán Versus Terrax Una pelea épica Porque Terrax es un heraldo De Galactus De hecho En el tema De los diseños Se parecen bastante Y pues a ver Vamos a ver Que tal Y recuerden de que Después vamos a probar El tema de la Pelucha de Galán Para heraldo De Galactus Conmigo Raider A ver acá Lo que tengo que hacer Combo de golpe medio Golpe medio Así 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 Me baja Bastante vida Ahí está Esa pelea es durísima Como les digo Ahí está Aléjate 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 141k de daño Se dieron cuenta Por más que juegue bien Esta pelea es extremadamente difícil Sin alguien Sin alguien que Le drene poder ¿No? O que sea Básicamente inmune A ese daño Que tiene el Como un amor Por 200 O Hulk Ragnarok También duplicado Duplicado Y pues bueno Ya se dieron cuenta De que Galán Si es bueno Pero esta pelea Es extremadamente dura De hecho Lo voy a tener que rematar Con Apocalipsis Pero ya se dieron cuenta De que si es útil Pero en esta pelea Contra Terrax Es obligado Alguien que resiste El daño Que él tiene Pasivo Como un amor Hulk Ragnarok O también le puedes dar Con un Herglass Duplicado O con una Claire Boyan O con una Magic O no sé Con una Quake Hay bastantes Contas Que de hecho Próximamente De acá en 2 semanas O 3 Subiré la guía Del guantelete Sin Quake ¿Ok? Y pues ya Vamos a rematarlo Con Apocalipsis Y esa pelea Tampoco la voy a mostrar Porque dura mucho Listo Sufriendo Pero se pudo Amigo Se pudo La verdad Que ese guantelete Es complicado Si no tiene los programas Adecuados Ya lo vieron Más que todo La parte inicial Es complicada Yo afortunadamente Tengo un archivo Excel Con todos los counters Para todas las peleas El detalle Está en que Tengo los counters Pero no he grabado Tantas peleas Para hacerles una guía Entonces Pues ya A ver Vamos contra Visión A ver Vamos a ver Que tal Tiene uno De aspecto De la muerte Básicamente Nos va a derrotar Si nos lanza Un especial 3 Y pues a ver Vamos con este Poquito de vida Porque nos puede derrotar Igualmente Voy a meterle Un potenciador Cósmico Chiquito No más Y a ver Vamos a ver Que tal Ahora si van a poder Ver el daño De galán En acción Ok A ver Listo Primer especial Número 1 Que lo lance Listo Segundo especial Ahora si le hago Golpe fuerte Y otro especial Número 1 ¿No? Y el daño Es de 120.000 Casi ¿No? Nos va a lanzar Un especial 3 Nos va A derribar Pero tenemos Vamos a Heindal Y otra vez Hacemos lo mismo ¿No? Ahí está A ver Dale Eso Segundo especial Bueno perdón Especial número 1 Para ganar más cargas Y bueno Me derrotó Por haber Fallado en la parada Que bueno Creo que no he fallado yo Porque la parada Le hice bien Pero ya saben Que el juego Está un poco lobo ¿No? A ver Vamos a derrotarlo A este Visión Con galán Porque la idea Es conseguir Esto de acá ¿No? Las cargas Persistentes Para poder Dejar el tema Del heraldo De galán Bueno de galán Me confundo En decirle galán Es galán A ver otra vez En ese round Ya seguro que cae Igualmente esta pelea De un round Con galán No creo que sea posible Porque como pueden ver Tiene un nodo Que si o si te lanzo El especial 3 Y pues Desafortunadamente El guantelete Tiene unos dos así Lo que si es que En la siguiente pelea Contra modoc Ya galán Van a ver el potencial Máximo ¿No? Pero por ahora Las peleas Pues se nos complican Por eso ¿No? De hecho Me acabo de dar cuenta Que la jodí Si la jodí La jodí La jodí La jodí La jodí Porque tenía que haber Esperado que lance El especial número 1 Pero por estar hablando Se me fue A ver Vamos a llegar A un especial 2 ¿Ok? A un especial 2 Lo que ¡Gracias! No me da el tiempo de llegar al especial 2 Y bueno, ya me va a derrotar otra vez Lamentablemente, por el nodo ese que tiene ¡Maldito ese nodo! En esta pelea contra visión, lo recomendable es darle con Alguien que le dren el poder, ¿no? Obviamente, ¿no? Una Magic, un Doctor Doom O por ejemplo, una Quake También lo baja O no sé, un Cosmigo Rider, un Hércules, etc Pero Galán desafortunadamente No dren a poder Hubiera sido excelente que hubieran puesto ese tipo de debilidades Sería muy, muy bueno, ¿no? O sea, yo no le pido un dren a poderes completo Pero sí algo como que robar poder Con los golpes, sería espectacular eso Ahora miren, ¿cómo sería el daño de un Galán? Lanzando nada más, especial número 1 Una vez Van a ver ahorita, mira Golpe fuerte Y 470 cargas 81.000 Para que se hagan una idea Nada más aplicando la rotación de un especial número 1 Sería 81.000 Y aplicando la rotación de dos especiales 1 Sería básicamente el doble, ¿no? Y a ver Bueno, perdón 40.000 más de daño A ver, también había leído las habilidades de Galán Que tiene una habilidad que va a poder evitar el tema de El bloqueo automático Ok, pero esto de acá sería con tres cargas de las que él gana, ¿no? Por ejemplo, dice Galán comienza la cada misión con una intensidad solar persistente Ok Tenemos actualmente Dos cargas, ¿no? A ver, con dos cargas tenemos Claro, ocupamos tres cargas para que sea más útil contra Contra este de acá, ¿no? Contra este cabezón Bueno Yo creo que sí lo derroto Yo creo que sí Pero va a ser una pelea complicada Va a ser una pelea muy complicada Así que bueno, vamos a curarlo a full Y a ver qué onda, ¿ok? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Listo, acá, golpe fuerte. 800 cargas otra vez. Ese malito bloqueo automático es jodido. ¿Listo? Yo creo que ya acá... Uy, casi. Toma, 24 cada golpe fuerte, ojo. Listo, pues 95 golpes para derrotar al Modox. Si hubiéramos tenido 3 cargas, le hubiéramos quitado ese bloqueo automático. Y bueno, a ver, contra Spider Jamón. Uy, uy, uy. Y esa pelea puede complicarse. Pero ya tengo el tema de las habilidades de Heraldo de Galactus. ¿Ok? Ya tengo ese tema ya. Entonces acá lo que sigue sería, pues básicamente activarla acá. Y entrar en la siguiente pelea con Cosmic Ghost Rider. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos da justamente esa habilidad? Es esto de acá, mira. Aquí está por abajo. Dice. Bueno, básicamente el resumen es de que por cada pelea... Bueno, una vez que lo activemos ya en el Heraldo, tenemos que ganar peleas para activar más bonus. Por ejemplo, con 0 o más victorias, los Heraldos reducen la potencia de todos los efectos de quema poderes en un 100%. Después, con una o más victorias, los Heraldos obtienen un 7% de resistencia a todas las desventajas dañinas por cada victoria. Eso quiere decir que tendríamos un total de 35% de resistencia a todas las desventajas. Por ejemplo, Cosmic Ghost Rider como Heraldo sería resistencia resistente al veneno o al alto voltaje en un 35%. Con dos o más victorias, los Heraldos se vuelven imbloqueable cuando lanzan un superataque contra el bloqueo del oponente. Esta mejora dura el tiempo del superataque más un segundo adicional por cada victoria. ¿Te das cuenta? O sea, eso acá va a ser muy, muy roto. Y bueno, a ver, vamos a darles la pelea del Spider-Han con Cosmic Ghost Rider. Que no creo, la verdad, sacarlo de one shot. No creo, la verdad. Pero para que ustedes vean el tema del Heraldo, ¿no? Ahí está. Salla cósmica planteada se llama. Ahí está. Ahí está. Ah, este cabrón es que me da las desventajas, ¿verdad? Me había olvidado. Pues no le voy a poder hacer nada casi. Es cierto, este Spider-Han es muy complejo. Bueno amigos, yo creo que ya me salgo ya porque ya voy 25 minutos de gameplay. Y pues ya, básicamente ya activamos acá la pelucha. Que sería Heraldo de la Semilla Cósmica. Victoria, ceros. Y eso acá va a ser para todo el mapa, ¿ok? Y bueno, ya dándole una pasada a este camino uno. Me doy cuenta cómo será el directo del domingo. Recuerden 500 likes para hacer ese directo. Tengo un equipo ya planeado también. El tema de cómo ganar el Heraldo con Cosmic también lo tengo planeado. Así que no se olviden de dejar su buen like para poder hacer ese video. Y bueno, como pueden ver, Galant es un partaje muy bueno. Pero también para peleas muy complicadas como las que acaban de ver. También como que carece un poco, ¿no? La idea es desarrollarlo al máximo para poder tener más ventajas, ¿ok? Yo diría que merece un rango 3. Un rango 4, la verdad, no. Pero un rango 3, claro que sí. La duplica es para que sea un mejor defensor. Pero para ataque es un buen partaje sin duplica. Y pues ya. Eso sería el gameplay de Galant. Espero que os haya gustado. Y sin nada más que decir, yo me despido. Y los veo hasta un siguiente video. Chau, chau. Chau, chau.